No estamos solos, pues, porque no hablamos un rato. ¿Hablar? Pues, sí, a no ser que usted quiera otra cosa. Que tú finalmente te casaste. Ven, 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 ven. ¡Vuelve! ¡Vuélvete conmigo! Ya, tranquilo, sus Mercedes, no hay ningún problema. Nada que un Jorge Isaacs no pueda solucionar. Oiga, qué cosa tan hermosa. Esto parece pescado del río Sena. ¿Ha estado en París? No, mi señora, nunca, pero yo leo mucho periódico. El Día de la Suerte, solo por el canal RCN Novelas.